Vamos a bailar que suene bonito la cumbia La cumbia para la banda sonidera Ya llegaron bandos locos Cumbia Dale poquito Suena la cumbia Vamos a bailar y gozar Y se te llegó la banda sonidera Que apaquen las luces Dejen de bailar llegaron los banditos Malditos vatos Vatos locos a batirla contigo Lenin Jorge Charan todos dice Otis desastre Todos los que faltaron dice Que chingona suena Dice con la voz de ardilla Dice porque Mari le dijo Juana Llegó la banda Marihuana Vamos 116 dice Ya llegó el maldito Cholo para el Greñas Para Negra Ya llegó el famoso Pata Para Tenduco Para el Morro Para el Pigui Para el Francis Ya llegó el famoso Mora Para Chelelo Para el Poli Para la Rota Ali para el Milo Matarina Para el Cemento Ya llegó el Chicano Esta noche Esta noche Ya llegó el Canelo Para el Viejo Para el Blanca Por todo el famoso Pino Chipolero Para el Chino Alfalfa Todos los banditos magos 116 Renato La Formación Mr. Rojo La Formación Mr. Rojo Con las pijanas rotizadas Ya llegaron Dice Con las pijanas rotizadas Ya llegaron Dice Échate la chaquetita, échate la chaquetita, yo te digo. ¿Qué chingo te suena? ¡Suena bonito! Dice un saludo perro del stock, chingo. Ya llegó el famoso tecuacha polla. Tres cotorras, los del famoso seco. Dice ya llegó el famoso. ¡Ya se acabó la fila, compadre! ¡Dónde la banda del guerrero! ¡Sonido fantoche! ¡Sonido a la changa! ¡Dale, sabroso! ¡Qué bonito suena, dice! ¡Cu-cu-cu-cu-cu-lla! ¡Sonido de los motos! ¡Sonido fantoche! ¡Sonido fantoche! ¡Sonido fantoche! ¡Kopadre! ¡ De aquí todo te ve! ¡Ola cumbia! Dedicada a la banda huepera De los temas sabrosos por supuesto